Hola, muy buenos días. Pues estoy aquí trabajando en la oficina aquí en el Senado de la República y pues vine a revisar una información que me llegó, que me acaba de llegar de la Auditoría Superior de la Federación, información que yo solicité por escrito y me acaba de llegar esta información. Es referente a las auditorías que les ha implementado la Auditoría Superior de la Federación al gobierno del Estado de Baja California y déjenme decirles que estoy muy sorprendida por toda la información que me manda, pues es todas las auditorías que le han realizado. En total se le han realizado 65 auditorías desde el 2014 al 2017, todas con observaciones, solicitudes de aclaración, recomendaciones, promociones de responsabilidades administrativas, sancionadoras, van 30 sanciones, promociones, van 30. Tenemos que darle seguimiento, ver cómo va y 114 pliegos de observaciones. Aquí están los datos que me manda la Auditoría Superior de la Federación y aquí están los paquetes de todo lo que me está mandando de las auditorías. Este es uno, este es otro paquete del 2017, de todo lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Baja California. Este es otro paquete, miren, aquí está todo y todos son copias certificadas porque yo solicité copias certificadas de todas las auditorías que se le han realizado al gobierno del Estado. Aquí está otro paquete, también, también son copias certificadas. Aquí está toda la información de todo lo que se le ha observado al gobernador desde el 2014 a la fecha. Ya tengo aquí toda esta información y todo está sellado, todo está certificado. Esto lo vamos a apuntar a la denuncia de juicio político en el Congreso de la Unión. Toda esta información es muy relevante para nuestra denuncia de juicio político y todo lo que proceda, todo lo concerniente a esta denuncia. Tengo aquí, y pues estoy aquí en México, trabajando precisamente en, en, pues qué les puedo decir. Miren, hay una denuncia ya presentada de la cuenta pública del 2012, o sea, del ex gobernador Osuna Millán, la Auditoría Superior de la Federación, procedió a presentar la denuncia de hechos identificada con la clave, aquí me mandan la clave, ante el Ministerio Público Federal, el día 28 de agosto del 2014. También vamos a investigar y vamos a presionar y a gestionar para que se le dé seguimiento a esta denuncia ante el Ministerio Público Federal de la cuenta pública del 2012, que era cuando estaba el gobernador Osuna Millán. Le vamos a dar seguimiento y aquí está toda la información, las observaciones detalladas desde el 2014 a la fecha. Pues es mucha información que estoy ahorita aquí revisando. Estos son, aquí está, todos están, toda la información está certificada por la Auditoría Superior de la Federación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a, a entregar todo esto al Congreso de la Unión, a la denuncia que ya presentamos de juicio político, porque pues esto no se puede quedar así. Ya vimos que van más de 22 mil millones de pesos que le ha entregado la Federación solamente en este año al gobernador Kiko Vega, aparte del recurso del ramo 28, digamos, son miles de millones de pesos y no es posible que el Estado esté, pues, en bancarrota, que el Estado lo tenga el gobernador en bancarrota, que no se le pague al personal que trabaja en el Magisterio, en el Poder Judicial de la Federación, en el Instituto Estatal Electoral, a los burócratas, jubilados, pensionados, todo lo que pone en riesgo la falta de liquidez, porque no sabemos dónde se desvió tantos miles de millones de pesos que ya entregó la Secretaría de Hacienda durante todo el año al gobierno de Baja California, más los ingresos que genera el propio gobierno del Estado, que tendríamos que revisar también cuánto ha ingresado a las arcas del gobierno del Estado del propio presupuesto y de los propios ingresos del gobierno de Baja California. Pues aquí estamos, estamos sin bajar la guardia, estamos trabajando, estamos revisando toda esta información relevante que me envió la Auditoría Superior de la Federación y que, pues, estamos ahorita ya para hacer valer el punto de acuerdo que aprobó el Senado de la República para una auditoría extraordinaria al gobierno de Baja California, porque tenemos que saber dónde está todo ese recurso. Y tenemos, y le voy a dar seguimiento a todas estas promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras, que van 30 en total. Tengo que ver de qué trata, recomendaciones 16, solicitudes de aclaración 18, pliegos de observaciones 114. Y, pues, bueno, aquí está toda la información, toda la información de las auditorías, las observaciones, donde ya han fincado responsabilidades. Esto, pues, sí me sorprendió que en el 2012 ya hay una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal que se presentó el 28 de agosto del 2014 sobre la cuenta pública del 2012. Eso era cuando, pues, estaba en funciones el exgobernador, hoy, Osuna Millán. Vamos a darle también seguimiento y, obviamente, a todo lo que ha estado haciendo el gobernador del Estado de California, Kiko Vega. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos ahorita, pues, viendo esta información que estoy yo dando, donde, obviamente, tengo que revisar todo esto, pero, pues, prácticamente, pues, aquí está toda la evidencia, ¿no? Hacemos las cosas como se deben de hacer. Hay un procedimiento y hemos actuado conforme a procedimientos y, este, para poder actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, les mando un saludo a todos los bajacalifornianos. Aquí estoy, en el Senado, en la Ciudad de México, trabajando, trabajando por los bajacalifornianos en las cosas realmente torales para que no volvamos a tener este tipo de gobernadores corruptos en Baja California y en todo México porque tenemos que dar el ejemplo, nosotros tenemos que dar el ejemplo de que la Cuarta Transformación llegó y tenemos que acabar con la corrupción. Y a eso nos vamos a abocar aquí en el Senado de la República y, obviamente, pues, legislando para ustedes, dando lo mejor de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad que tenemos hacia todo el pueblo de Baja California. Les mando un saludo, que tengan un próspero año 2019. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que es de nuestra parte, pero todos ustedes que han sido afectados por la mala administración de los recursos del gobernador del Estado de California, tienen que presentar sus denuncias correspondientes. Entonces, maestros, jubilados, pensionados del sistema CECITE, también activos del sistema COVAR, tienen que presentar las denuncias correspondientes porque no se puede dejar sin pago. Y aquí, pues, obviamente, pues, bueno, el Poder Judicial, a ver, quiero ver también a los jueces, a todo el personal del Poder Judicial, pues, interpongan las denuncias correspondientes, no nada más las debo de poner o de las debo de presentar yo. También los que son directamente afectados deben de presentar las denuncias correspondientes ante las instancias correspondientes porque son los directamente afectados. Todos los que no recibieron y no han recibido sus pagos en tiempo y forma tienen todo el derecho de presentar sus denuncias y son las personas idóneas para hacerlo. Yo estoy haciendo la denuncia a juicio político, en lo que a mí me corresponde, pero cualquier ciudadano lo puede hacer también. Y, pues, espero seguir contando con el apoyo de todos los bajacalifornianos para llevar hasta las últimas consecuencias todo el desorden, todo el desfalco que ha hecho el gobernador del Estado, Kiko Vega. Muchísimas gracias y, pues, seguiremos aquí trabajando y les seguiré informando. Bye.